¿Qué es lo que te gusta de mi familia? Pues a todo el mundo del campo, de los vaqueros, de los animales y pues conforme fui creciendo me llamó mucho la atención todo este mundo de los vaqueros y por fin, o sea, sabía que quería hacer algo, como plasmarlo de alguna forma, no sabía muy bien cómo. Entonces en 2016 hicimos un teaser, ganamos un fondo de Tribeca y con eso tuvimos, pues algo de dinero de desarrollo para poder tener este par de años de investigación, donde me día la tarea de conocer a la familia, de convivir con ellos, de realmente empaparme de lo que es todo su mundo. Y bueno, a partir de ahí fue que conocí a Brian y que poco a poco al conocerlo, pues me atrapó su historia y decidí que podía ser el personaje principal. Sí, a mí ahí Gabriel me gustaría complementar con que para mí era importante la película, involucrarme en esta película y como ayudar a Isa a que saliera adelante, porque a diferencia de Isa, pues yo crecí en la ciudad y como que mi contacto con el campo era muy poco, había ido, pero pues nada más recreativamente. Y entonces cuando llego al campo y conozco estos vaqueros y me doy cuenta de su modo de vida, que era tan diferente al de la ciudad y que todo es diferente, ¿no? Y como que me apasionó mucho ver su amor por el campo, por los animales, por su oficio, por esta convivencia y esta intimidad que tenían con el campo, que me parece muy valioso poder compartir esta experiencia con gente que como yo no ha tenido la oportunidad de estar en el campo, ¿no? De poder ver otro México que existe y está vivo. ¿Ahora qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¡Aca! Mira, me han asustado todos, casi, me han acornado casi. Sí, sí, justo es bien interesante porque yo no conocí a Brian cuando empezamos el proyecto. De hecho, las primeras semanas que íbamos yo ni sabía de él y fue algo que se fue dando poco a poco conforme fui conociendo más a la familia, pues ya es que conocí, bueno, a sus abuelos, a su mamá, al mismo Brian. Y fue muy fácil para mí conectar con él porque al final tenemos muchos gustos en común, ¿no? Y a los dos nos encanta el campo y los animales y montar a caballo, ¿no? Entonces, como que de ese lado fue como bastante sencillo de primera instancia y después fue como un proceso de mucha paciencia y de estar generando esta relación con él para que me tuviera la confianza y yo también se la tuviera a él. Hacíamos dinámicas, de repente hacíamos películas juntos y nos poníamos a actuar o le llevaba yo una cámara desechable y tomaba fotos y entonces las revelábamos, se las llevaba. Como todas estas dinámicas que lo ayudaban también como a entender un poco más el cómo quería yo contar la historia y el por qué, ¿no? Y se fue dando. Y la verdad es que encontré en Brian un niño muy carismático, muy sensible, también muy honesto y muy seguro de lo que quiere en la vida. Entonces, pues nunca tuve duda que podía ser como el hilo conductor principal de la película. Antes en mi escuela de mí se burlaba porque me vestía vaquero y lloraba para no querer ir a mi escuela. Mira. No, ¿qué le dices? Yo vas a hacer. Creo que eso es un trabajo bien importante que viene desde antes de iniciar a filmar la película, ¿no? Desde saber cuál va a ser tu brújula, qué historia quieres contar. O sea, y a pesar de que es documental y no puedes controlar muchas cosas, pero creo que sí es importante al menos bajar cómo visualizas la película para que a la hora del rodaje tampoco agarres y digas, ah, pues quiero filmar absolutamente todo, ¿no? Porque entonces acabas con 300 horas de material y estás completamente perdido y no sabes cómo contar la historia. Entonces, creo que esa chamba viene desde el inicio. Y bueno, ya después en la sala de postproducción, digo, obviamente siempre es mucho material. Bueno, en el caso de temporada fueron como 40 horas más o menos, pero un poco sí tenía muy claras qué escenas quería o qué escenas eran necesarias para construir a los personajes. Ya después con la editora que se llama Valentina, ya obviamente ella pues con su input creativo y demás me fue guiando poco a poco y fuimos probando diferentes cosas, qué secuencias funcionaban al principio, qué secuencias al final, o ir cambiando de orden para ver cómo se iba contando mejor la película. Y la verdad es que nunca me sentí perdida, por así decirlo. Yo creo que tuve la suerte de trabajar con Valentina, que es muy talentosa y pues siempre tuvimos como una claridad de cómo quería contar yo la película. Y ya sobre la otra pregunta de producción, dirección, si discutimos y demás. Sí, yo creo que sí hubo discusiones, pero justo como decía Isa, en el proceso previo. Pero previo hasta antes de preproducción, antes de tener financiada la película, ¿no? En todo ese desarrollo que fueron alrededor de dos años más o menos de investigación, de que tuvimos mucha suerte de que el proyecto entró a muchos talleres de desarrollo y que en esos talleres de desarrollo la verdad nos ayudan mucho a ir encontrando la historia, ¿no? Y qué decir y cómo decirlo. Ahí fue, creo que justo mucho de estar platicando, peloteando ideas, de que decíamos, bueno, ¿cómo va a ser el documental? Tenemos que incidir en el documental, tenemos que hacer algo ahí para que suceda algo, porque como dices, de repente parece una película muy cotidiana, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntamos eso, ¿va a suceder algo cuando filmemos? ¿Vamos a tener un conflicto, no? Una estructura narrativa clásica, ¿no? ¿O no? ¿O no va a pasar nada y vamos a ver, nos vamos a quedar con cuarenta horas de que no suceda nada? Y entonces ahí sí fueron las discusiones de cómo íbamos a filmar la peli. Y al final un poco nos dimos cuenta de que queramos o no, la vida sola tiene esos conflictos y tiene esos problemitas y tiene eso, ¿no? Nada más es cuestión de observar, ¿no? Y que te tardas dos años de observar para encontrar esas cositas. Y ya la parte de la edición creo que yo confié mucho en Isa y en Valentina, que la verdad las dos hicieron muy buen trabajo. Fue un proceso muy largo de edición, pero que lograron sacar una película que algo que siempre nos preocupaba es que no se cayera la peli, ¿no? Que buscábamos que ese conflicto que tal vez en preproducción o desarrollo no habíamos encontrado, que sí se viera al final y que sí encontraras, pues que no solo fuera una película que te llenara de mensaje, ¿no? De que tiene de muchos temas, sino que también entretuviera, ¿no? Y que no cansara a la audiencia. Y creo que se logró. Exactamente ha sido un poco raro, como todo el proceso. Uno, porque terminamos de grabar y hace tres años. Entonces, como que la cosa se va diluyendo y no es lo mismo cuando estás en rodaje, que todos son familia y se aman. Y pues ahorita que ya nos vemos bien poquito. Entonces, siento que Brian no es el mismo de cuando filmamos hace tres años, ¿no? Y obviamente su perspectiva es otra. Digo, yo espero que le guste la película. Creo que al final la película es para él. Y espero que, o sea, se hizo como con mucho respeto y con mucho cariño. Y es, ¿no? Es al final un retrato que... Pues es mucha responsabilidad el tener una cámara cuando la historia no es tuya, ¿no? Y estás contando la historia de alguien más. Entonces, pues sí, la película es para ellos. Pero, no sé, justamente quería que Brian fuera Morelia para que viera la película por primera vez en el estreno y con gente y tal. Y no quiso precisamente porque, pues, ha de ser difícil para él, ¿no? Creo que para cualquiera que de repente veas un retrato de tu vida en la pantalla durante una hora, ha de ser bien fuerte, ¿no? Y aparte, compartirlo con otras personas. Siento que también, pues, te impone mucho. Entonces, bueno, la conclusión es que vamos a hacer una función allá en el rancho con la familia para poder verla con todos ellos y que se sientan cómodos. Y, pues, ahí nos dirán qué opinan. Sí, yo diría, solo agregaría, Gabriel, que me gustaría que Brian en un futuro lo viera con esos ojos un poco lo que ahorita dice Isa, que es un retrato que se intentó hacer lo más fiel posible de él, lo más honesto, con mucho cariño, ¿no? Y que vea que es un retrato como de honrar un poco su pasión y lo que él quiere, o sea, la persona que él es a esta edad. Bueno, lo que era a esa edad, ¿no? Cuando grabamos. Y que, bueno, estoy súper ansioso de que ya la vea, ¿no? Y espero que le guste y que se divierta al igual que mucha gente que la ha visto.